¡Adiós de yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video súper rápido de este canal porque tengo algo que decir, tengo que quejarme porque casi me cae el azúcar, casi sufro de presión y de glucosa con estas noticias de K-Pop que están saliendo y que uno ya no sabe qué va a pasar porque te descuidas 5 minutos y ya medio mundo de K-Pop ya se está matando, los internautas ya acabaron con la carrera musical de alguien alguien ya anunció que ya no está en su agencia, cada vez que me distraigo sale una noticia nueva estaba haciendo mi tarea, yo bien tranquilo, entro a Twitter nada más para tuitear algo y me salen un chorro de publicaciones y preguntas si sabía algo acerca de lo que estaba pasando con D.U. porque aparentemente había dejado a SMT Jamin y yo como de que ¿What? O sea, no mames, no me dejen caer estas noticias así de sorpresa porque me va a dar algo y estoy muy molesto, demasiado molesto porque me espanté muchísimo para que después salieran con que no es cierto eso no se hace les voy a contar como estuvo este pedo y es que resulta que una fuente cercana a D.U. integrante de EXO reveló a los medios de comunicación de Corea que el IDOL ya no estaría más dentro de SMT Jamin que luego de haber tenido conversaciones con la agencia para renovar su contrato no habían llegado a un acuerdo supuestamente por lo cual D.U. tomó la decisión de salirse de SMT Jamin todos los EXO'ls nos volvimos locos porque no sabíamos ¿Iba a estar todavía en EXO? ¿Iba a promocionar con EXO con otra agencia? ¿Ya no iba a ser parte de EXO? ¿Qué estaba pasando? Queríamos respuesta a supuestamente lo que decía este medio de comunicación es que todos los integrantes de EXO habían ya finalizado sus contratos con SMT Jamin y luego de haber estado platicando y en conversaciones para poder llegar a un acuerdo todos excepto D.U. habían renovado su contrato con SMT Jamin a mí cuando lo leí sí me sorprendió muchísimo porque D.U. no es de estos IDOLS que haya mostrado indicios de quererse salir de SMT Jamin o de abandonar EXO recordemos que EXO también tiene todo un historial donde los artistas que han estado dentro de la agrupación han anunciado que se salen de la agrupación porque también SMT Jamin tiene todo un historial de IDOLS que han abandonado la agencia y hay unos IDOLS que no lo han hecho de la mejor manera esta supuesta fuente que dio a conocer esta noticia no era una fuente oficial de SMT Jamin tampoco era una fuente oficial de D.U. así que lo que esperaban los medios de comunicación era la postura oficial de SMT Jamin y el comunicado oficial por parte de D.U. pasó no más de media hora cuando SMT Jamin a través de uno de los representantes de la agencia reveló que toda esta información era falsa que esta supuesta fuente cercana había mentido acerca de este tema simplemente para generar controversia aprovechando toda la serie de situaciones al fandom EXO nos regresó la vida al cuerpo porque sí, me espanté muchísimo porque quizás nunca se los he dicho pero EXO es de mis grupos favoritos y D.U. es de mis integrantes favoritos de EXO ay no mames, me espanté muchísimo, se los juro porque aparte D.U. es de las voces principales de EXO muchos opinaban que posiblemente esta decisión la había tomado D.U. debido a que se quería enfocar en su carrera como actor y es que D.U. es de los integrantes de EXO que más ha estado activo dentro del mundo de la actuación ha participado en películas, en dramas esa es la principal razón que encontraban los fans por la cual D.U. hubiera renunciado a SMT Jamin bendito Dios, no pasó esto SMT Jamin a través de los representantes que dieron el comunicado oficial dijo que los contratos de los integrantes de EXO aún les falta mucho tiempo para que venzan por lo cual los fans no se deben de preocupar de la situación de EXO con la agencia además de que están en buenos términos también la agencia pidió que esperemos para que dé una postura oficial en forma y pueda responder y pueda decir qué medidas va a tomar en contra de la persona o de los medios de comunicación que revelaron toda esta información falsa cuando leí la noticia de la supuesta renuncia de D.U. a SMT Jamin empezaron a tener sentidos varios comentarios varios mensajes que ustedes me han mandado y que yo he leído en Twitter acerca de los rumores de que había dos integrantes de Girls' Generation y un integrante de EXO que posiblemente se retirarían de SMT Jamin no sé, cuando lo leí sí me quedé como de que esto no es cierto pero cuando leí ya esto ahorita acerca de D.U. dije, no mames, si no es cierto me espante apenas estoy como asimilando todo lo que está sucediendo con Sungri y las fotografías de la llegada a Corea de Jong 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 y wow, o sea sí me causó mucho shock porque ay no mames, es un tema súper fuerte voy a hacer video de eso solamente les pido que me aguanten un poco de tiempo con ese video porque voy a esperar a que salga un poco más de información acerca de lo que está pasando yo creo que el video lo voy a subir mañana saben que de este tipo de temas que son tan serios no me gusta hacer los videos así nada más porque sí, me gusta primero informarme yo bien para que les pueda hablar acerca del tema para no desinformarlos y para no generar más controversia porque lo que busco en este canal es que ustedes se enteren de lo que está pasando en el K-Pop pero para eso hay que ser imparciales y para eso hay que informarse bien antes de generar más caos por otro lado también quiero decirles que esta noticia no la he dado pero se reportó oficialmente que Chen de EXO va a lanzar un álbum en solitario así que SMTKM va a estar dando a ver de hecho les voy a decir aquí porque aquí tengo la noticia aún no hay una fecha exacta para cuando Chen vaya a lanzar su próximo álbum como solista pero hasta el día 8 de marzo o sea hace unos 4 días había informado por parte de SMTKM que Chen ya estaba preparando las últimas partes de su próximo video musical Chen es de mis integrantes también favoritos de EXO de hecho es mi favorito es mi bias de EXO me encantan todos los zoom tracks que ha hecho para dramas hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado es un video un poquito de humor también para que vieran como es que me pongo yo cuando me entero de noticias yo soy Shiro de Shiro no Yume si les gustó este video compartanlo que más personas no se sigan confundiendo porque les apuesto que este tema va a seguir sonando en redes sociales porque hay muchos EXOL y muchos K-POPers que a pesar de que están viéndolas a pesar de que están viendo ahí que dice que es falso siguen preguntando y siguen exparciendo el rumor porque no leen bien o les da flojera de leer no lo sé pero compartan el video y nos vemos hasta el próximo video bye bye